Que llegó tu rey, el parrandero, el que te suelta la música bacana y sin agüero Y cuando estoy con ustedes, me siento todo un negro rumbero Que llegó tu rey, el parrandero, el que te suelta la música bacana y sin agüero Y cuando estoy con ustedes, me siento todo un negro rumbero Por eso soy el famoso parrandero, que llegó tu rey, el parrandero Comienza las parruques, comienza las parruques, el burlón, el burlón Me siento todo un negro rumbero, por eso soy el famoso parrandero Comienza las parruques, comienza las parruques, comienza las parruques El burlón, el burlón, el burlón, el burlón, el burlón El burlón, comienza las parruques, comienza las parruques, comienza las parruques, el burlón Exclusivo, nuevo y exclusivo del farrandero Siempre, suelta, suelta tu música bacana para que la gente goce con ganas Exclusivo del farrandero La familia comanda el pelotón porque ni con perito el delgado la pueden alcanzar La espinita que se les ha clavado en el corazón y que no se pueden sacar La familia no tiene rival El llamo, el llamo, el llamo, el llamo, el llamo, el llamo El llamo de los éxitos exclusivos, orgullo de la faña El llamo que a la gente le pone a levantar la mano Y luego, empuña la mano, es el llamo Otro de los éxitos exclusivos, orgullo de la faña El llamo que a la gente le pone a levantar la mano La gente le pone a levantar la mano Y luego, empuña la mano Es el llamo, el llamo Ya no son marranos ni anchovitas, que va Ahora son como las adivinanzas pangas Blanco es y la gallina lo pone Para este campayo, el llamo, el llamo Para este campayo Barranquero, aquí con perma y indica Que significa música, juega conmigo Y cantarle a ti a lo mejor El llamo, el llamo, el llamo El llamo, el llamo, el llamo Para este campayo Para este campayo Nada más y nada menos que con el parrandero, hoy el número uno, y no me parezco a ninguno. Es un éxito, y sigo en la muerte. Es un éxito, y sigo en la muerte. ¡Vaya! Controles el parrandero, el Dottin Vega, la fuente musical de Cartagena, y al que le venga el puente, que se lo plante. La uroa quimosa, la uroa quimosa, la uroa quimosa, la uroa quimosa. ¿Saben qué significa parrandero? Parrandero, así, con la mayúscula. La quimosa, la quimosa, la muosa, la uroa quimosa, la uroa quimosa. ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! 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 La suela, la suela, la suela, la suela, la suela. Único del parrandero, la suela que ahoga y te deja como un pendejo. Único del parrandero, único del parrandero, único del parrandero, único del parrandero. La suela. ¡Gaba de Perca! 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 ¡Gaba de Perca!